Vamos a ver quién hace la mejor maruchan. Ella o yo, vamos a ver cuál se les antoja más. Desde Colombia, hoy desde Colombia. Saludos desde Colombia, los quiero. Ahora sí. Yo lo voy a hacer con Chetos Flaming Hot. Y yo, las favoritas del día. Las favoritas. A ver, ¿cuál les gusta más? ¿Flaming Hot o Chafits? No. ¿Qué les gusta más? ¿Chetos o Chetos? No, no, mi hija. Vamos a ir echándole unos Chetos aquí. Unos Chetillos. Mamalos. Mamaloskis. Vamos a ponerle Valentrisky. Uy, ya me lo voy a acabar. Eque. Eque. Luego de la Valentina, vamos a revolverla. Claro que vamos. Vean, esta va a ser la mejor maruchan que han probado en sus vidas. Para esto ya puse la maruchan a calentar, chicos. Para que no, no, no vayan. Lo voy a hacer. ¿Dónde está el chile? Vamos a echarle. Despacito. Despacito. ¿Por qué me...? Porque la enchila, ya sabemos. Ay, no. Porque me haces tornudar. Eso dice, eso dice. Le puso polvito de taquisuego. Este lo pueden encontrar. En el link de mi TikTok. También está por ahí en Facebook. Como Jorge Toscano lo encuentra. Saludos, chicos, saludos. Vean. Vean. Esto ya tiene buena pinta, ¿no? Tiene mejor pinta. Mejor pinta que... Ni lo he empezado, no lo he empezado. Esto de acá. No puedo creer. Bueno, vamos a ver si mi maruchan ya está. ¿Por qué? Se la vamos a echar. Ahí abajo en la tapadera azul están los tenedores. Disculpenme. Entonces vamos a... Ahora sí, chicos. Vean. La maruchan. ¿Qué? ¿Por qué sacas de...? Para que se vea la maruchan, porque no se ve. Tú, cuando tú estés drogando, tú lo haces como tú quieres. A ver si es cierto. A ver si es cierto, ¿eh? Tú lo haces como tú quieres. A ver si es cierto. No más. Ay, ay, ay. Que me estés estorbando. Ahí va. Vamos a poner... Vean. Qué delicia de vaina aquí. Dice. Ay, me quemaste. Pues es que... Me andas estorbando. Vean. ¿A poco no se desantoja, la verdad? ¿A poco no se desantoja? Ajá. Jorge. ¿Qué? ¿Qué energía? Vean. Este lo vamos a guardar porque... Te vamos a seguirle. A este lo vamos a volver a echar a Valentina. Y luego tú ya no vas a tener a Valentina. No, pues echarle poquito porque yo aquí lo voy a poner mucho a la mía. Ya. Vamos a ponerle poquito porque la niña ya trajo poquito. Vamos a echarle un limoncito. Mentiras del diablo. Un limoncito. La neta. Completo. Un limoncito completo. Ay, Dios mío. Qué rico, qué rico. Qué rico. Vamos a ponerle, espolvorearle. Polvo de tallis huevo. Nada más, qué delicias, chicos. Vean nada más qué delicias. De la vida. Entonces ahora sí vamos a... Ya. Prácticamente solo le puso chile. A ver. ¿Ya terminé o qué? Vean, chicos, vean. Así está quedando, vean. ¿Con qué le menea? ¿Cómo que con qué? Pues ni modo que con el bote. ¿Qué? Con un tenedor. La maravilla se come con un tenedor. Ahí está, pues. Es un tenedor y qué. Ya. A esto le hace falta más chile, chicos. Pero mi novia no trajo más. ¿Qué puedo hacer yo? Vean. Tampoco no se les antojó nuestra marucha. Nah. Tú. Tú. Porque la tuya no se antojó. Bueno, ahora vamos a ver. Cómo la hace mi novia. No, cómela un poquito. Cómela un poquito. Para que la gente vea cómo te la comes. Si es que te gustó. Es claro que me gustó, mi hija. ¿A qué sabe la... La tristeza de perder? Sabe a... ¿Sabe rico? A Dioses del Olimpo. A la comida del Olimpo. Ay, Dios mío. Hola, chicos. Hola. Neta, neta. Está deliciosa. Ya, es todo. Pues sí, pues no trajiste nada más tú. Pues es que es tu pelo. A ver. A ver, espérame. ¿Sí, mija? A ver. Se se traba. Se sigue trabando, chicos. Se sigue trabando. Ese para allá. A ver. Acabas de esto. Ya está la mía. La acabas de esto. Vale, yo no trago de pedo. Me la estaba haciendo de pedo, chicos. A ver. Ya que no me apoyas tú, yo me voy a tener que traer todo. Marucha. Sin agua, chiquitos. Sin agua. Ya, ya me empezó a copiar. Ya me empezó a copiar ahí. Ay, Jorge. No empieces. Vean. ¿Ustedes creen que va a superar esto? Ya. O sea. ¿Sabes qué? Me vas a perder y por eso me estás ahí tirando caca. Ya, hijo. Ya madura. No, no. Listo. La vaciamos aquí. El juguito no lo vamos a ocupar. En el bote. ¿En el bote qué? Le vamos a poner la chips. No me confío. No. No, no, no me toque. La chips. Ay, sí, amor. Ay, sí. Vean. ¿Ustedes creen que aquí va a caber todo el ramen de ahí? No empiecen. No empiecen. Jamás va a caber. Jamás va a caber. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mija? ¿Qué vas a hacer? Nos ponen tortillas para... Son tortillas. A machacarlo. ¿Saben cuál es el motivo por el que hago esto? Porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo agarrando a Maruchan y luego la papa. Yo quiero que todo quede sabiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, el mismo sabor, el mismo razón. Como siempre va a perder. Yo no estoy tonta como él. Siempre va a perder. Siempre pierde. Con lo que ustedes tengan. Puede ser un zapato o lo que sea. Yo utilicé esto. Un zapato. Que bien higiénico es eso. Después uno que inflama, ¿o no? No todos tienen esa arma poderosa. Miren, mientras que ella hace sus cochinadas, yo disfruto de mi caldita de Maruchan. Ya. Una vez así, la vamos a vaciar. Así, toda finita. No, pues ya quiere hacer masa. ¿Cómo se ve? ¿Rico? Quiere hacer masa a esta niña. ¿Me puede servir un vaso de agua? Porque me está ahogando, por favor. ¿Un vaso de agua? Ajá. De esto, vamos a poner salsita Maggi. Un toquezón. Para que no sepa tanto sal. Valentina. Un toquezón porque no quiero que pierda el sabor de las chips. Salsita. Si le voy con la marucha. Es la buena para mí. ¿Me puedes partir un limón, por favor? ¿Sal? Pues aquí en la receta, tío, mira. Yo te apoyé. ¿Cuánto me apoyaste? Nunca me apoyaste. Yo te apoyé. Le revolvemos muy bien. ¿Ya se le cayó? Sin que se les caiga. ¿Qué? ¿Qué? Limoncito. Pásame un poquito taquiz fuego, por favor. ¿Taquiz fuego? Polvo de taquiz fuego. Si se fijan, me copio en todo. No. No es cierto. En primera, si tú no quisiste triturar y andar ahí comiéndotelo aquí. ¿Qué tal el viejito quiere hacer la receta? ¿Cuál viejito? Un viejito que nos esté viendo ahorita. Hay que tener variedad. No todo el contenido siempre va a ser para la gente que tenga muchos dientes. Tu celular está bien caliente. Ush. Ush. Revolvemos y ponemos limón con toda y semilla. ¿Ya viste qué hago? Polvito de taquiz fuego. Limón con toda y semilla. Paola va a ganar. No, no, ya voy a ganar. Pues sí, mi amor. A ti no te apoyan, la neta. Ya sabes. Ya sabes que aquí toda la gente me quiere. Yo voy a ganar. Realidades, chicos. Realidades. Ya no quiten los comentarios. Te da vergüenza que no te apoyen. Es para que se abren porque aporte que se traba. ¿Ya viste? No, chicos. Qué neurótica ya viste esa Patricia. ¿Neurótica? Listo. Y esta es... ¿Qué? La vomitada de perro. Mi receta. A ver. Chequen. A ver, yo ahora ya lo voy a presentar. Miren. Huele riquísimo. Todo el sabor y todo el menjurje se concentra muy bien en todo. En todo lo que es de la sopa. Esa cosa ya es masa. ¿Qué hago? No es masa. No es masa, chicos. ¿Verdad que sí es masa, chicos? No es masa. El de Jorge está bueno. Te gana. Jorge, ¿verdad? Que yo gano, vean. Ya te pones feliz. Ya te pones feliz. Conchetos, conchetos. Vean, vean, vean. Vean. Va a ganar, Jorge. Vas a ganar. Y luego, que lo voy a ganar con unos celotitos. Ya te vemos, chicos.